¿Qué es la literatura del norte? Recuerdo aquella época cuando todavía no se hablaba de la literatura del norte, que nos vinimos, hicimos un viaje, Eduardo, Antonio Parra, Hugo Valdés y yo aquí al DF, precisamente para buscar un editor, porque sabíamos que si enviábamos las cosas por correo, la gente iba a decir, pues en Monterrey no hay escritores. Y entonces tocamos varias puertas, fuimos a la que entonces era Joaquín Mortiz, fuimos a aquella editorial que publicaba entonces literatura, que es Diana, y tocamos la puerta también en Tierra Adentro, donde nos recibió Eduardo Langaña. Y de ahí salieron estos dos libros, Las Bicicletas, que publiqué yo, y Días de Nadie, que publicó Hugo Valdés. Sí, vinimos a buscar, y como te comentaba, en aquellas épocas incluso nos decían en Monterrey, no hay escritores, y nosotros decíamos, pues, ¿qué somos nosotros? Y acomodamos muy bien nuestras intenciones con Tierra Adentro, puesto que era una editorial que estaba naciendo recientemente, y que su intención era precisamente dar la oportunidad a los escritores de fuera, del centro, para publicar su primera novela. Entonces, de ahí, varios regimutanos llegamos a publicar, varios norteños, del sur, de muchos lugares. Y mi novela creo que es la número 32, todavía es una editorial joven, ahorita no sé, después de estos 26 años, en qué número vaya a Tierra Adentro, porque ya debe llevar varios cientos de títulos. Sí, tengo novelas citadinas, novelas pueblorinas. Esta primera, por supuesto, se ajusta a lo que sería una novela de pueblo, una novela rural, donde meto otras novelas, por ejemplo, El Último Lector, que es de un pueblo llamado Dicamole, en este caso, Las Bicicletas, es de un pueblo de Coahuila, y tengo otra que se llama Santa María del Circo, que también es de un pueblo abandonado en el norte de México. Pero voy intercalando, a veces me dicen que el pueblo ya no está de moda, la literatura rural ya pasó de moda, pero creo que no hay que ajustarse a una moda, sino simplemente si uno tiene temas e historias en la cabeza, pues los cuento. Sí, y esta novela la escribí cuando buena parte, casi todas mis lecturas, eran de libros latinoamericanos, autores latinoamericanos. Y, por supuesto, que estaba Cervantes, que siempre lo menciono, pero estaba, bueno, Rulfo, García Márquez, Sonetti, Donoso, Ibargüengoitia, por supuesto. Y trataba, sobre todo, en aquella época, de leer literatura que estuviera en mi lengua. Si quería dominar mi lengua, lo importante era no leer traductores, sino leer literatura originalmente escrita en español. Ahora ya, digamos que voy pasando por etapas como lector. Ahorita tengo una etapa mucho más centroeuropea, llamémosle así. Pero, al final, creo que el escritor y el lector latinoamericano es bastante universal. Me he topado, por ejemplo, con escritores de Estados Unidos y se centran mucho en leer autores de su propio país, escritores de otras latitudes de estos países que tienen una fuerte literatura y un fuerte mercado, se centran mucho en leer sus propios autores. Y los lectores latinoamericanos somos siempre muy universales. Hemos leído literatura europea, latinoamericana, asiática. Tratamos de empaparnos de todo. Sí, porque yo llegué un poco tarde a las letras. Siempre me habían interesado las letras como lector. Pero cuando me quise convertir en escritor, cuando ya sentí la tentación de escribir, supe que necesitaba una, digamos, un adiestramiento especial. No nada más por ser lector, de pronto uno siente que ya puede escribir. Entonces, fue una época así de leer a los mejores prosistas, tratar de aprender de los prosistas. Leer ya no como lector, sino como escritor en ciernes. Leer incluso estos famosos manuales de redacción, de oratoria. Leía diccionarios también. Trataba de verdad de conocer mi lengua para entonces ya poderme expresar. Entonces, tuve una etapa donde, incluso antes de llegar a este centro de escritores, pues muy localmente, en mi departamento de Monterrey, trataba de formarme como escritor. Y no solamente como lector que espontáneamente quiere escribir. Pues, de algún modo no fue como algo que me sorprendiera mucho. Sentía yo casi desde que le entregué que se iba a publicar, después de la charla que tuve con Langagne, con otro editor que trabajaba ahí, que es Jorge Von Zickler. Y, de algún modo, las cosas se daban como para que no fuera así sacarse la lotería. Sino que, verdaderamente uno confiaba en su trabajo y sabías que las cosas se tenían que dar. Entonces, la llamada no fue así como sorpresiva. El aviso no fue sorpresivo. Pero, lo que sí ya me dio muchísimo gusto fue de verdad ver el libro. Cuando llegó el libro, cuando por primera vez vi que tenía un libro en las manos, un libro de mi autoría, con mi nombre, con una portada tan bonita, porque el libro en verdad es bello, de las bicicletas, ese momento sí es bastante importante. Fue bastante buena. Yo mismo me sorprendía de los comentarios que aparecían. Y esos comentarios, si este libro sirve como de fuerzas básicas o sirve como de trampolín. Las puertas que me había encerrado antes, porque no había escritores en Monterrey, de pronto ya para mi siguiente novela, una que se llamó Estación Tula, fue mucho más fácil llegar a una de estas editoriales de más presencia, de mayor tiraje. Y ya llegué como desconocido. Ya llegué como David Toscana, que publicó en Tierra Adentro, y del cual se había dicho tales y cuales cosas en distintas reseñas. Entonces, por supuesto que Tierra Adentro abre puertas. Por supuesto que sí. Si me utilizo como ejemplo, para mí fue bastante bueno estar en Tierra Adentro. Tienes no solo la oportunidad de publicar y tener un libro, sino tener presencia en una serie de presentaciones, en ferias de libro, convertirte en alguien dentro de tu tierra, de tu pueblo, de cualquier lugar, que sientas que está un poco marginado del centro. Entonces, mientras Tierra Adentro mantenga su vocación de dar oportunidad a autores desconocidos, es un buen trampolín para pasar al otro mundo ya de los escritores, no voy a decir conocidos, porque nunca llegamos a ser famosos ni conocidos los escritores mexicanos. Pero dentro de ese circuito de lectores, de editores, de suplementos literarios, de ferias de libro, ese pequeño mundo en el que nos movemos, sí es importante Tierra Adentro como cualquier otra editorial. Tierra Adentro